La de lente La que todos tachan de fea Y en el bus nadie le cede lugar La que es más que una presea para enseñar Jamás será modelo de televisión Porque aún no hacen anuncios para el corazón Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas De esas que tratan de vestir al amor de etiqueta He venido a parar con la mujer que no soñé jamás Pero también jamás fui tan feliz La que ya ni se pinta la boca Defraudada de coquetear La que es más que una aguja para enhebrar Si su enemigo aparece acechando el espejo Ella le da una sonrisa y aniquila el complejo Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas De esas que tratan de vestir al amor de etiqueta He venido a parar con la mujer que no soñé jamás No es una estrella fugaz No es una estrella fugaz Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas De esas que tratan de vestir al amor de etiqueta He venido a parar con la mujer que no soñé jamás Pero también jamás fui tan feliz No es una estrella fugaz No es una estrella fugaz No es una estrella fugaz No es una estrella fugaz